Con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia, el próximo 12 de mayo, la Asociación Cordobesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica ha llevado hoy mesas informativas a diversos puntos de la provincia para dar a conocer su enfermedad y reivindicar que se trata en Córdoba. Queremos que haya un acercamiento, que se nos escuche. Tenemos ahora mismo un problema y es que no nos están atendiendo en la unidad del dolor. Han dicho que fibromialgia no, con lo cual estamos totalmente perdidos. Están dando de alta las personas que estaban con los tratamientos anteriores y ya no derivan más a ello. Entonces nos han dejado totalmente huérfano. Dolor generalizado, alteraciones del sueño, cambios de humor, fatiga o jaquecas son solo algunos de los síntomas de una enfermedad que es reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud desde 1992, aunque aún no cuenta con un tratamiento curativo. Lo único que nos polimedican para quitarnos los dolores o todas esas cosas adyacentes, pero realmente muchas veces es peor, porque te están dando una medicación que te está restando tus... Pues por ejemplo, ahora mismo yo, me cuesta hablar. Entonces hay veces que dices, mira, no me tomo nada, aguanto el dolor como pueda, pero estoy consciente. Una enfermedad que afecta al 5% de la población mundial y en la que las mujeres son especialmente vulnerables, ya que encarnan aproximadamente el 90% de personas con fibromialgia. ¡Gracias!